El duvalín, el reyerindo, ¿no? El pulparindo también, ¿no? El pulpar... Pero yo quiero probarlos contigo, o sea, para que tú estés en llamada y tú me digas... ¡Oh! Claro, es que... ¿Probar qué cosa? Estamos... Estamos aquí probando cosas. Probando... ¿Qué fue lo último que probaste, Gamster? Cuéntanos. Lo último que probaste que te supo rico. Estamos probando drogas. Ay, este... Uf. Lo último que probé y que supo rico. ¿Qué tan rico? O sea, muy rico. Así, bien pinche rico, bien pinche rico. Así que has dicho, ¡oh, qué rico! Hola, ¿me escuchan, me escuchan, me escuchan? Hola, ¿cómo estás, Gamster? Bienvenido. Sí, 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 probé pene. ¿Cómo? Ah, qué bueno, sí. Ah, bueno, sí. Oye, pero invita, ¿no? ¿Sí? Ah, no, como lo quieran, cuando quieran. Aquí hay un lugar donde sirven pene. Te comes todo el pene tú solo, ¿eh? Invita un poco. Eh, es que... Pero, ¿por qué comen pene, amigos? ¿Qué? ¿Cómo que por qué? Saludable. Porque no, estábamos hablando de mazapanes y así. Bueno, está bien, o sea, cada quien puede comer lo que quiera. No, no, no. O sea, pasta pene. Pene, pasta... Hay una pasta italiana que se llama pasta pene. Ah. Ah. Ah, ese pene. Ah. Sí, sí. Ah, ese pene, ya. Entonces yo no quiero ese pene.